rico rico vamos a hacer también mole de camarón este es el camarón molido que ya venden en la tienda usualmente más lo tienen más en el tiempo de cuaresma y este también es el que ya venden ya seco y toda la cosa nomás que este se lo pueden comer así en su mole o lo tienen que moler también vamos a ocupar chile nuevo méxico unas papitas estén los palitos y ahorita les vamos a ir enseñando el proceso hasta la muchachona aquí vamos a moler el camarón este era el antes y después y este es el que ya compras en la tienda ya ha molido y aquí ya tenemos el chile nuevo méxico cociendo ahora nos vamos a poner a separar las yemas y las claras ya separamos nuestros huevos vamos a batir las claras y después les agregamos las estas amarillas ok estos ingredientes son los que vamos a ocupar para el mole ajo este puedes ponerle como tres y aquí un grande pero los partes dos y ya son como tres medianitos a pimienta clavo y comino y todo esto lo vamos a moler en la licuadora con el chile y es el que le da sabor aquí está nuestro huevo y aquí está nuestro huevo y esa es la prueba y acá añadimos la sal verdad y aquí tenemos la maseca y la maseca puede ser de esta o de su preferencia y al huevo le vamos a agregar las yemas y el camarón que ya molimos y el que compramos molido y este es el paquete grande de 40 onzas y este es el que nosotros molimos aquí en la casa varía mucho el color ¿cuántas yemas le ponemos ma? todas todas ok ya nomás le he hecho poquitos y vamos a batir todo otra vez vamos a hacer los chiles que ya desvainamos ya los cocimos vamos a ponerlos en la licuadora para hacer el mole vamos a agregar los ajos las pimientas los clavos los cominos y la sal ahora vamos a pasar a licuarlo para hervir nuestro mole una vez que empiece a hervir le vamos a agregar las tortitas de camarón y así van quedando nuestras tortitas de camarón ya cuando empiecen a flotar más y eso ya quiere decir que ya están listas para sacarse mixtura de camarón a guisar ya cuando completamente esté toda llena de burbujitas entonces ya es tiempo de voltearla y así van quedando nuestras gorditas y así van quedando nuestras gorditas por favor y así van quedando los ingredientes y nuestro mol y vamos a mantequilla, nuestra maceca ya molida ya disuelta en agua la vamos a poner en la bandeja donde estamos hirviendo el chile y las especies que es para que nuestro mol quede muy delicioso y vamos a agregar nuestra papita ya con piel, un cuadrito, lavada, cruda la vamos a agregar al mole porque esta si se coce mucho se lo hará y el nopalito también ya cocido y ya estilado ya sin jugo el puro nopalito lo vamos a agregar también en el mole para que se cojan parejitos, en este mismo tiempo también vamos a agregar nuestras tortitas porque como esto ya estoy hirviendo y las papas y el nopal es es rapido vamos a agregar nuestras tortitas al mole porque como con 15 minutos que hiervan la papa, el el nopal y las tortitas ya va a quedar listo entonces para no estar esperando mucho tiempo porque la papa se es barata vamos a agregar nuestras tortitas y este mas o menos en 15 minutos vamos a tener nuestro mole ya listo para servirnos ay que estas haciendo ahora mas? vamos a acompañar nuestro delicioso mole con unas ricas tortitas hechas a mano mira fíjate la diferencia como esta los cafés cosita y esta blanca mas como dices mira mas deshidratada mira mas oleada y aqui ya esta lista mira y asi no se te va a no se va a no se va a quedar los cafés se va a hacer, se va a inflar los consejos de doña emilia mmm delicioso asi como a mi me gusta vamos a probar el delicioso molecito que uy rico 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 ya que sí esta muy delicioso esta muy delicioso quiero una tortillita? si mmm 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 delicioso una, gracias picoso como a mami le gusta ah no, a tita le gusta a Lorenita le gusta o no le gusta picocito quedó súper delicioso háganlo, pruébenlo ¿te gustó mami? mucho y luego con tortillitas hechas a mano más bendiciones ¡Gracias por ver el video!